Kaiser 507 Ay Seque as reading Dame click on me Jump with Lionstone Cibernetic, cibernetic Cibernética, cibernética Te cuidaron con mi chica Cibernética, cibernética Te cuidaron con mi gel Cibernética, cibernética Cibernética, cibernética Te cuidaron con mi chica Cibernética, cibernética Te cuidaron con mi gel Cibernética Mami te pregunto si tu quieres acción Dale click papi en arroba.com Y si te pregunto cual es tu dirección Dale click papi en arroba.com Mami te pregunto si tu quieres acción Dale click papi en arroba.com Y si te pregunto cual es tu dirección Dale click papi en arroba.com Este es Kaiser arroba hotmail.com Bienvenida a la zona del perreo velcón Oye gata Tengo en la mano el ratón Ahora necesito accesar a tu dirección Dame tu Messi Que soy un hacker Toma dejate rápido como Schumacher No me importa si tu eres una trache Por eso arropate con mi hacker Tengo el molde de tu soboide Yo no creo que te quites genderoide De eso no debes te meto en su hemorroide Deja que te anote un gol como Cloyber Tengo el pronóstico y el diagnóstico Deja en tu cuerpo tentador e hipnótico Yo quiero girarte un poquito conmigo Y perdona mami si soy muy irónico Hey yo Mami te pregunto si tu quieres acción Dale click papi en arroba.com Y si te pregunto cual es tu dirección Dale click papi en arroba.com Mami te pregunto si tu quieres acción Dale click papi en arroba.com Y si te pregunto cual es tu dirección Dale click papi en arroba.com Entra a la red mami no seas bruta Ponle la web triple W Kama Sutra Que va a cesarte para que tu sufras Mira te quiero como obrero del Suntra Ya me enteré que eres politeísta Que eres nutrista un físico y murita No te preocupes yo no soy naturista Me toco un palo en tu boca como el dentista Entra en watchmate en tierra o yahoo No te preocupes decídelo tu Solo te pido no me hagas dudar Después me llamo como el churú Mami te pregunto si tu quieres acción Dale click papi en arroba.com Y si te pregunto cual es tu dirección Dale click papi en arroba.com Mami te pregunto si tu quieres acción Dale click papi en arroba.com Y si te pregunto cual es tu dirección Dale click papi en arroba.com K-A-I-S-E-R Dyson Por el canto en la yo record son Y tu a Accesa la Digita la Agarra el ratón Yo Vigo con sec ya rinice Y tu a Yo yo 5 0 7